Lo más importante que hay en Honkai Star Rail son los Hades y por eso mismo es tan importante la correcta gestión de los mismos. Hola, yo soy Rado y el día de hoy quiero mostrarte todos los Hades que vamos a poder obtener a lo largo de la versión 2.2. Ahora que estamos en Colón y Penal os voy a poner por la parte derecha de la imagen lo que sería el listado con todos los Hades que vamos a poder obtener a lo largo de la versión 2.2. Por la derecha ya estaréis viendo este listado que he recopilado de lo que sería el Reddit del videojuego. Para comenzar primeramente vamos a analizar todo lo que vamos a poder obtener a lo largo de la versión y luego comentaremos lo que sería la suma total de los Hades y también añadiríamos pues quienes tengamos lo que sería la bendición y también los que tengamos el pase de batalla. Para comenzar ya estamos viendo que se divide lo que sería esta tabla, tenemos en la primera columna, en la columna de la izquierda tendríamos las diferentes formas de obtener estos Hades. Luego tendríamos lo que sería los Hades que se obtienen de esa forma en la primera fase de la versión que sería el banner de Robin y de Topaz. Y luego tendríamos en la parte derecha los Hades que se obtendrían en la segunda fase, ¿vale? Lo que sería a partir de la salida de Boothill y del rerun de Fusuan. Y antes de continuar con el video me gustaría recordaros que abajo en la descripción tenéis el link a todas mis redes sociales, tenéis el link a la plataforma de grado donde estamos haciendo muchísimos directos a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo horario español. Y también os recuerdo que tenéis el link a la comunidad de Discord donde se avisan tanto los vídeos, los directos y tenéis todas las infografías con las builds de los personajes de Honkai Star Rail. Para comenzar vamos a hablar del tema del mantenimiento, como siempre nada más empezar una nueva versión. Nos dan 600 cristales por el tema del mantenimiento, el tiempo que ha estado el servidor apagado, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto contaría pues para la primera fase porque los obtenemos nada más empezar lo que sería esta nueva versión. Luego tendríamos para el tema de el live stream de la 2.3, esto entraría en la segunda parte de la versión. De las diarias pues tenemos mitad y mitad, que esto es casi multimedia, o sea, las diarias valen muchísimo la pena y se tardan nada y menos. Luego en las pruebas de los personajes pues tendríamos, como en la primera parte probamos dos personajes, son 40 Hades. Y en la segunda parte de la versión serían otros 40 Hades. El Gift of Odyssey, que serían estas 10 tickets que nos regalan al inicio de la nueva versión de Recompensa. Aquí lo está escrito como si fueran Hades, pero bueno, en vez de Hades nos dan 10 tickets del promocional. Pero bueno, sería más o menos lo equivalente, por eso lo pone en Hades. Tendríamos el evento principal de la versión, que en este caso, como está en la primera parte, pues ahí nos cuentan esos 1.330 Hades extra. Luego tendríamos dos eventitos menores que entrarían para la segunda fase, donde el primero nos daría 500 y el segundo nos daría 1000, que la verdad que es una buena suma de cristales. El próximo Pure Fiction entraría en la segunda parte de la versión, por eso tenemos ahí lo que serían 720 Hades. En esta versión tendremos dos reinicios del Salón Olvidado, donde la primera sería en la primera fase y el segundo sería en la segunda fase. En este caso tendríamos pues 720 para la primera, 720 para la segunda. Del universo simulado, pues como es siempre contenido permanente de todas las versiones, tenemos 675 cristales para la primera y 675 cristales para la segunda. Luego de la exploración de los nuevos mapas y el nuevo contenido que vamos a tener en esta versión serían 2000 cristales más. O sea, la verdad que la exploración da muchísimos Hades, la verdad que os lo recomendaría a todos. Nada más acabéis lo que sería la misión trazacaminos, poneros a desbloquear, pues todo lo que tengáis de cofres, minijuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo es lo que suelo hacer siempre. Y luego en la shop serían los reinicios mensuales que tendríamos a lo largo de la versión. Aquí yo creo que se han equivocado porque realmente acabamos de tener el reinicio de la tienda de mayo, pero me parece que en este caso lo están incluyendo como que es parte de la versión 2.2. Así que quienes hayan escogido ya los tickets, que sepáis que los de la primera fase no los vamos a tener, ¿vale? O sea, solo tendríamos el reinicio de junio, o sea que eso está mal calculado. Luego también, como siempre, pues tenemos lo que sería de los web login 100 cristales para la primera fase. Tendríamos de los web events, tendríamos otros 100 Hades para la primera fase. Y luego de los logros que nos incluyen con la nueva versión, los han puesto en la primera fase porque se desbloquean una vez entrada esta nueva versión. Luego quienes adquieran el battle pass o el pase de batalla, pues serían 1.320 Hades más que se incluyen para la primera versión. Y luego quienes adquieran lo que sería la bendición, pues sería mitad y mitad. Ya sabéis que la bendición dura siempre por cada día que vayamos haciendo de login, pues serían 1.890 para la primera fase y 1.890 para la segunda fase. Y ahora por pantalla estaréis viendo lo que hemos comentado anteriormente. Una vez hemos visto lo que sería todas las formas de obtener estos Hades para la versión 2.2, pues vamos a ver un poquito el recopilatorio y la suma de todo lo que se va a poder ir obteniendo. Ya estamos viendo que en forma de lo que serían Hades estelares, los jugadores que sean Free to Play, para la primera versión tendríamos unos 10.075 Hades, que la verdad no están nada pero que nada mal. Y luego para la segunda fase de la versión, los jugadores Free to Play van a poder obtener una suma de 6.015 Hades. Esto da un total de que de forma Free to Play, completando todo lo que nos proporciona el juego, tendríamos un total de 16.090 Hades. Que la verdad que esto está súper bien porque al final son 100 tiradas, que sería más de un pit y con lo cual ya mínimo nos aseguramos un promocional para lo que sería la versión 2.2. Ahora si sumamos también lo que nos proporcionaría a los que compramos la bendición mensual, sería en vez de 16.090, serían 19.870. Y si además añadimos también lo que nos proporcionaría el pase de batalla, sería una suma de 21.190 Hades. Esto traducido a tiradas, lo estamos viendo un poquito más abajo, tendríamos que de forma Free to Play para la primera versión serían 63 tiradas. Así que quienes queráis tirar a por Robin, espero que hayáis ahorrado por lo menos las 30 necesarias para poder llegar al piti. Yo supongo que sí, la verdad que la 2.1 se ha portado súper bien con nosotros, así que supongo que tendréis alguna contra tiradita guardada. En la segunda fase de forma Free to Play tendríamos 37 tiradas, que si sumamos el total serían lo que hemos comentado antes, 100 tiraditas para lo que sería toda la versión 2.2 de manera Free to Play. Si le sumamos pues lo que sería la bendición serían 124 tiraditas, que ya estamos viendo que mensualmente, que ya estamos viendo que por versión más o menos ganamos unas 24 tiraditas extra. Será que bueno, quienes quieran pagarlo pues que lo sepan, son al final 24 tiraditas extra, que os pueden venir muy bien. Y luego quienes también adquieran aparte de la bendición el pase de batalla, sería un total de 132 tiradas. Ya por último, ya estáis viendo en la tabla de un poquito más abajo, tendríamos lo que serían las tiradas al banner permanente, donde de la tienda ya estáis viendo que pone 10, pero es lo mismo que he comentado antes. La tienda de mayo ya se ha actualizado y no estamos en la versión 2.2, así que quítadle 5 si ya las habéis cogido, porque lógicamente solamente vamos a tener el reinicio de la tienda de junio, que serían 5 tickets al permanente. Luego del universo simulado, pues tenemos lo de siempre, tenemos un ticket semanal, y como pues cada banner son 3 semanas, por eso da una suma de 6, y luego del battle pass quienes los adquieran, pues serían otros 5 tickets más para el permanente. Que esto en total daría una suma de 21, pero es erróneo porque hay que quitarle 5, con lo cual serían 16 tiradas realmente al banner permanente. La verdad que para ser una versión que no es ni aniversario, ni parece una versión muy 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 especial, la verdad que 100 tiraditas está súper bien, 134 para quienes lo adquieran todo, como es por ejemplo mi caso particular, la verdad que no está nada pero que nada mal. Espero que con este vídeo os podáis gestionar para quienes queráis tirar a por Robin, o algún rerun, o Boothill, algún rerun, o queráis ahorrar para lo que sería la versión 2.3 con la llegada del personaje de Firefly y de Jade. Déjame abajo en los comentarios si crees que es una buena versión respecto a los Hades y en qué personaje tienes pensado gastarlos. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar un pedazo de like, sus vídeos y activar la camarita para que YouTube te notifique cada vez que suba uno de estos vídeos. Te recuerdo que abajo en la descripción tenéis el link a todas mis redes sociales, tenéis el link a mi plataforma Morado, donde estamos haciendo muchísimos directos prácticamente todos los días. Y por último también os recuerdo que tenéis el link a la comunidad de Discord. Yo sin más me despido por aquí, no sin antes desearte que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao, 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 chao. Adieu, 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 adieu Gracias por ver el video.